Son las 5 de la mañana, 53 minutos. El proyecto Quebradona reinició algunas de sus actividades. Según la multinacional Anglo-Golashanti, se está cumpliendo con las medidas de bioseguridad y con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Sí, la minera de cobre Quebradona reanudó algunas de sus actividades en campo, siguiendo con las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades. Explicó la multinacional Anglo-Golashanti que se trata de algunas tareas y actividades que por su naturaleza requieren ser realizadas en sitio y que no significan una fuente de riesgo para el contagio comunitario, porque no hay aglomeraciones, no se desarrollan en espacios cerrados y no implican interacción con personas que lleguen desde el exterior. Agregó la compañía que las demás labores seguirán siendo ejecutadas mediante la modalidad de trabajo remoto.